Muchísimos médicos quieren saber cuál es la diferencia entre la FCP o la Faschprach-Krufung y la Chemnistrufung. Además quieren saber cuando ya lo aprueban, qué significa eso, qué es lo que pueden hacer después de haber aprobado cada examen. Así que justo en este video te voy a decir exactamente qué es lo que te permite hacer cada una de las pruebas. Yo soy la doctora Mariana Solorzano, llevo 10 años en Alemania, no es cierto, 11, desde el 2011. Y bueno, este video es para explicarte cuál es la diferencia entre la FCP y la KP. Bueno, vamos a entender que la FCP o la Faschprach-Krufung significa que es el examen de alemán técnico, ok, del alemán para médicos. Entonces esa prueba consiste más o menos en, más que nada solamente el alemán técnico, no te van a preguntar como clasificaciones o literalmente como que conocimientos médicos, aunque bueno, es una mezcla un poquito de los dos porque pues no puedes estar hablando de medicina si no, este, si no tienes aunque sea como que los conocimientos básicos, ¿verdad? Pero bueno, en teoría no te van a preguntar nada de, como teoría de medicina, ¿ok? Bueno, esa es la primerita. Ya que apruebas ese examen, ¿qué es lo que pasa? Te, eh, obtienes tu Beruf Selavnis, ¿verdad? ¿Verdad? Se llama Beruf Selavnis. ¿Qué es un Beruf Selavnis? Beruf Selavnis significa, como dice su nombre, Beruf es profesión, Erlavnis es permiso, entonces te dan un, como un permiso para ejercer, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque, eh, hay otra, la otra prueba, que se llama la KP. Ahí sí obtienes tu aprobación y aprobación es tu título, entonces esa es la diferencia. Eh, con la aprobación ya tienes ahora sí tu título oficial de médico y con la FCP, pues solamente tienes como un permiso temporal. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la KP, la Genis Prüfung. Ese sí es un examen de conocimientos médicos en alemán, ese es como un paciente real, en el hospital, como un caso clínico. Por acá tengo otros videos donde explico de qué se trata cada examen, aquí es solamente para que sepas cuál es la diferencia y cuál es el objetivo de, de lograr, lo que se quiere lograr con, con estas pruebas, ¿verdad? Entonces, ya que pruebas la KP, que es la Genis Prüfung, Genis es como conocimientos, Prüfung es examen, ya que lo pruebas, entonces obtienes la aprobación. Aprobación, como ya te dije, es prácticamente el título de médico, es más, se le llama Aprobierte Arts, entonces eso es ser un médico aprobado, o sea, pues sí, como médico oficialmente, ¿ok? Bueno, entonces ya que obtienes tu aprobación, con eso ahora sí ya eres libre, porque ya, ¿qué otra cosa más quieres que tu título de médico en Alemania? Entonces ya con eso tienes la ventaja de que puedes ejercer en cualquier lugar de Alemania. Con la FCP, esa aplica solamente para el estado del lugar donde, donde lo hiciste, porque pues así son los trámites aquí, ¿no? Y luego, otra diferencia también es que, bueno, más bien, la ventaja más grande de, por ejemplo, de obtener tu Verus en la UNIS, es que con eso ya puedes comenzar a trabajar. Obviamente, eso, hay que buscar un hospital que lo permita, porque paradójicamente, aunque Alemania necesita tantos médicos, de repente hay hospitales que no aceptan médicos que no tienen la aprobación, y solo aceptan médicos que ya tienen la aprobación y no aceptan médicos que tengan Verus en la UNIS, pues así es, ¿no? Entonces, si es un hospital, a veces, un hospital, yo qué sé, muy conocido, ahí en el centro de la ciudad, yo no sé, ¿verdad? Una capital, por ejemplo, el Berlín, el Charité, ahí obviamente no acepta nadie con Verus en la UNIS, ¿no? O sea, solamente médicos con aprobación, pero hay muchos hospitales donde sí están abiertos a contratar médicos con Verus en la UNIS, y te puede ir súper bien, puedes aprender mucho y no hay ningún problema. Yo trabajé, bueno, en ese tiempo era un poquito diferente, yo trabajé tres años con Verus en la UNIS antes de hacer la aprobación, estuve en un hospital pequeño donde aprendí muchísimo, y ya que me cambié al hospital grande, yo sabía hacer muchas cosas que no sabían hacer otros que tenían ya varios años en ese hospital grande, porque pues en un hospital grande a veces no te dejan hacer muchas cosas, porque pues son un poco más, pues hay más gente, pacientes a veces más graves, así que, bueno. Por lo tanto, no me parece una desventaja, o sea, hay muchos hospitales donde puedes trabajar, te puede ir súper bien, aunque sean hospitales, te digo, tal vez no muy famosos, pero eso no importa, o sea, no te vayas por las apariencias, así que no hay problema. Entonces, ventaja número uno, ya puedes trabajar, hay que buscar bien el hospital. Recuerda que si tú quieres saber cómo buscar un hospital para trabajar en Alemania o quieres saber cuál es el mejor, aquí tengo otro video. Y también, aquí en la descripción, te tengo un link, ¿no? Especialmente para personas que ya están en Alemania y que están buscando un hospital para trabajar o hacer una hospitación, con mucho gusto los puedo ayudar, o si simplemente van a Instagram o Facebook y escriben y dicen, estoy buscando un hospital, por favor, quiero ayudar, listo. Sin ningún costo tienes ese servicio. Bueno, tema aparte, continuemos. Ok, si tú, este, si tú además, ya tienes Verus Elabris, ¿no? Otra ventaja es que, bueno, ya comienzas a trabajar, recibes tu sueldo. Ok, o sea, en teoría recibes tu sueldo 100%, ¿verdad? A menos que, obviamente, como hay unos hospitales donde dicen, no, si no tienes aprobación, no te dejan hacer guardias o no sé qué, entonces, pues, seguramente por eso, tal vez ganas un poquito menos, nomás por esa diferencia de guardias, ¿ok? Pero no es que te van a pagar menos, ¿ok? Ya vas a tener tu sueldo, eso se me hace muy bien. Y, eh, número tres, es que, pues, ya empieces a practicar el idioma, que a mí se me hace excelente, ya. O sea, el alemán de la vida real en el hospital, ¿verdad? Eso se me hace súper importante. Y la otra cosa, número cuatro, podríamos decir, pues, bueno, ya te puedes preparar para la Genis Profund, que a mí se me hace muchísimo mejor estudiar mientras ya estoy en la práctica, ¿no? Ya voy a conocer cómo es el sistema médico y, pues, a mí se me hace muchísimo mejor eso. Que, pues, estar ahí solamente leyendo de un libro, que cada quien lo decide, ¿ok? Cada quien decide cómo lo hace, pero para mí es una ventaja. Luego, este, siguiente punto es aprobación. Cuando tienes la aprobación, eh, es la, digamos, que sigue todo igual, simplemente, no, pues, ya tienes tu título. Y la única diferencia que sí hay entre aprobación, trabajar con la aprobación o Verus Salamis es que esos años que estás trabajando con Verus Salamis no cuentan para el logbook de la especialidad. Aquí tengo otro video para que sepas cuál es el logbook de la especialidad. O sea, cuando tú estás ya trabajando, haciendo la especialidad, o sea, digamos, la experiencia que cuenta para la especialidad, cuenta a partir de que tienes aprobación. Pero, bueno, eso a mí no se me hace grave, ¿verdad? El tiempo se pasa, uff, demasiado rápido. Entonces, si trabajas seis meses, un año, comer Uff Salamis, la verdad, no pasa nada. O sea, yo no lo veo como una desventaja. Hay médicos, porque esa es la siguiente pregunta, ¿cuándo tengo que hacer, cuándo puedo hacer la chemisplufum después de haber hecho la FCP? En realidad, eso es tu decisión a medias, ¿no? Decisión a medias me refiero a que el ERS de cama te pregunta, bueno, ¿cuándo quieres tu cita? Más o menos, ¿la quieres en seis meses, la quieres en un año, la quieres luego, luego? O sea, hay médicos que, por ejemplo, hacen su, empiezan a, o sea, obtienen su FCP. Hay médicos que dicen, no, yo ya quiero mi cita cuanto antes para la chemisplufum. Y están ahí estudiando día y noche hasta que lo prueban, porque pues así lo quieren hacer. Hay otros médicos que, por ejemplo, como yo, que yo así lo quise, no, pues prefiero trabajar para practicar y ya después la hago, ¿no? Que ahorita normalmente es como un año lo que dan de tiempo. Así que por eso es un poquito tu decisión, no puedes decir, la hago en diez años. Pero pues más o menos puedes decidir como el tiempo, así que esa es la ventaja, ¿no? Así que bueno, este, ya sabes, si quieres saber más sobre cómo trabajar con médicos en Alemania, pues vea que vejito en la descripción está toda la información. Si no ve a mi Instagram o a Facebook, por todos lados está esa información. Si tú escribes por mensaje privado o también desde mi página, vas a encontrar, este, toda la información, ¿verdad? Escribe si quieres buscar un hospital, si quieres ver el webinario del programa Médicos Latinos en Alemania, si quieres saber sobre mis cursos online de Alemán para Médicos. Y bueno, ahí encontrarás lo mejor para ti de acuerdo a lo que estés buscando. Así que bueno, pues espero que estés súper bien y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.